Hola, mi nombre es Miguel Leiva y en el presente objeto de aprendizaje vamos a hablar de drosofila melanogaster de su descripción. Los objetivos del presente objeto de aprendizaje son conocer las principales características de drosofila melanogaster, comprender su ciclo reproductivo y sus fases de desarrollo. Para ello vamos a ver sus características principales, ver cómo es un organismo modelo, su ciclo reproductivo y sus fases de desarrollo. Aquí vemos una fotografía de drosofila melanogaster. Drosofila melanogaster es, literalmente en latín su nombre significa amante del rocío del viente negro y es un diptero del género drosofila. Es la mosca del vinagre o del vino o la mosca de la fruta, fruit fly en inglés. Lo que pasa es que es importante no confundirla con la mosca del Mediterráneo, la mosca de la fruta que es una plaga que se llama Ceratitis capitata. La mosca de la fruta es una plaga mientras que la mosca drosofila no es una plaga que afecta. Su distribución original era en África y en Asia, en parte de Indonesia, aunque actualmente está distribuida por todo el mundo. Son insectos de pequeño tamaño, entre 2 o 3 milímetros, 0,8 o 1,5 miligramos, es muy abundante en frutales y se alimenta principalmente de frutas de descomposición donde pone sus huevos y posteriormente crecen sus larvas. Aquí vemos una fotografía con más detalle donde podemos apreciar las partes del insecto. Tenemos la cabeza, el tórax y el abdomen. En la cabeza podemos apreciar los ojos compuestos, las antenas, tiene multitud de pelos sensoriales y la proboscide que utiliza para comer. Si pasamos al tórax podemos apreciar sus tres pares de patas, puesto que es un insecto. También se pueden apreciar ketas que también tienen funciones sensoriales y las alas que utiliza para volar. Como es un dítero solo tiene un par de alas, el segundo par de alas está trofeado en forma de los balancines. Y aquí vemos el abdomen, donde podemos destacar que es un abdomen rayado característico de este género y de esta especie y los genitales. Es un organismo modelo. ¿Por qué? Porque es muy fácil de cultivar en laboratorio, es muy abundante, tiene un manejo muy sencillo como podemos ver, produce gran cantidad de descendientes y además en un periodo muy corto. Tiene solo cuatro pares de cromosomas y además son conocidos muchísimos mutantes, lo cual lo hace un organismo modelo especialmente para la genética. Ya Thomas Morgan trabajó con ella a principios del siglo XX, hizo experimentos con drosofila y describió la herencia ligada al sexo, en este caso ligada al color de los ojos. Cruzó mutantes de ojos rojos con mutantes de ojos blancos y vio que había un ligamiento a los cromosomas sexuales. Drosofila se ha utilizado para hacer muchísimos descubrimientos como podemos ver en este esquema. Se ha utilizado mutaciones, se ha utilizado para ver estados de desarrollo, se ha utilizado para distintos modelos como enfermedades como el Parkinson y de hecho drosofila está en la base de muchos premios nobles que están basados. Aquí vemos una lista de premios nobles que han utilizado drosofila para realizar sus experimentos relacionados con los ritmos circadianos, con el sistema inmunológico, con las mutaciones y radiaciones o con distintos eventos químicos. También se ha utilizado drosofila por ejemplo para hacer experimentos en el espacio donde se ha enviado moscas para estudiar su ciclo reproductivo y su comportamiento en condiciones de ingravidez, como podemos ver en estas fotografías. Además como hemos dicho solo tiene cuatro pares de cromosomas, lo cual lo hace un organismo mucho más sencillo de estudiar que organismos con mayor número de cromosomas. Las hembras son XX y los machos XY como los humanos, aunque la razón es distinta, el número de cromosomas X determina el sexo, no como la presencia del cromosoma Y en humanos. Aquí vemos por ejemplo células especiales con cromosomas politécnicos que hacen que los cromosomas sean mucho más visibles. Además su genoma está secuenciado desde el año 2000. Aquí vemos la portada de la revista Salles donde se publicó su secuenciación. Tiene más de unos 140 millones de pares de bases, más de 15.000 genes que codifican para proteínas, un 60% de su genoma funcional y el 75% de los genes de enfermedades humanas tienen su molo en drosofila, con lo cual podemos estudiar enfermedades humanas en un organismo sencillo como es drosofila para hacer experimentos de distinto tipo. Además como hemos dicho tiene muchos mutantes conocidos, pueden mutantes de color de ojo como vemos en la fotografía de la derecha o mutantes de desarrollo como pueden ser aquí donde aparecen patas en la cabeza o mutantes que tienen mayor número de alas de lo normal. Entonces se puede estudiar la genética del desarrollo en organismos sencillos como es drosofila. Su ciclo reproductivo es complejo pero conocido. Por un lado tenemos los adultos que se aparean y la hembra una vez fecundada pone un huevo. De ese huevo salen larvas de distintos estados de desarrollo, de primer estadio, segundo y tercero y cuando la larva alcanza el mayor desarrollo lo que hace es formar una pupa en un sitio elevado o un sitio donde pueda desarrollarse y en la pupa se forma la metamorfosis donde la cual la larva se produce la metamorfosis anadulto. De ahí sale la hembra o el macho que posteriormente volverá a ser fértil y volverá a empezar el ciclo. La mosca puede vivir unos 30 días a unos 30 grados, el huevo closina a unas 12-15 horas a 25, la larva pasa por sus estadios en 4 días y la pupa ocurre metamorfosis unos 4 días a 25 grados, con lo cual en 8-9 días podemos tener una nueva generación puesto que a las 8-12 horas de salir de la pupa la hembra ya es fértil y puede otra vez ser fertilizada. Si subimos o bajamos la temperatura podemos acelerar este ciclo dentro de ciertos rangos. El macho es capaz de realizar un rito de cópula a la hembra para fecundarla y la hembra es capaz de almacenar el semen de varios machos que compite por fecundar. Hay pequeños ejemplos que vemos en la fotografía donde el macho está fecundando a la hembra. ¿Y cuáles son sus fases de desarrollo? En primer lugar tendríamos el huevo, son huevos muy pequeños de 0,2 o 0,5 mililitros, tarda unas 24 horas en eclosionar como he dicho y lo que hace es la hembra en ponerlos en frutos en descomposición para que una vez eclosione el huevo salga la larva, que aquí podemos afectar, y se empiece a alimentar. Pasa por tres estadios y se alimenta de forma muy rápida porque le interesa es crecer lo más rápidamente posible y una vez lo ha conseguido, ha crecido hasta el tercer estadio, pupa en un sitio elevado. Aquí por ejemplo vemos una larva de primer o segundo estadio, una larva de tercer estadio y una larva que acaba de formar la pupa en el medio. El siguiente estado sería la pupa, donde se produce la metamorfosis. Arriba vemos una pupa recién formada donde se empieza a formar el adulto y abajo vemos una pupa donde el adulto ya está casi formado completamente y está preparado para salir. Aquí vemos tres pupas, una vacía que sería esta a la derecha, una información y en esta fotografía que vemos en medio, en la pupa tenemos una pupa donde ya el adulto es visible. Ahí vemos la cabeza, el tórax y el abdomen. Una vez haya terminado su desarrollo, por la parte superior es donde saldrá ese adulto que al poco tiempo será fértil y volverá a empezar su ciclo. Aquí vemos un macho y una hembra, tienen características diferentes. La hembra suele ser más grande, tiene el abdomen rayado y los genitales de la hembra, mientras que el macho suele ser más pequeño, el abdomen suele estar coloreado, tiene genitales de macho y además tiene el cerco sexual. Como resumen del presente objeto podemos ver que Dorosofila es un diptero de amplia distribución, se utiliza como organismo modelo, tiene un ciclo complejo pero conocido y pasa por cuatro fases, huevo, larva, pupa y adulto. Aquí tenéis bibliografía que podemos utilizar para ampliar la información y con esto termina el presente objeto de aprendizaje. Muchas gracias.